A ver, se queda libre, para la nada, ¿sí? ¿Cómo le hacen con el página y siempre llevan ustedes todo? Sí, 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 sí. Vos con tu ego, tu juego, yo con mi fuego, meto mi alma en un costal Y me voy buscando el norte, antes que tu ego, tu juego, me incineré La mirada a la vista de un balcón, te imagino el corazón Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Hace tanto tiempo que hablamos de cambiar Y ver todas las cosas como son realidad Hace tanto tiempo que me tengo que olvidar Todo lo que quiero solo porque hay que avanzar Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Todo lo que te alimenta el ego, aunque sea quitar la vista a un ciego Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Más negro que el cielo, en noches sin luna, más terco que el mar en una tormenta Más negro que el mar en una tormenta Más negro que el mar en una tormenta Más negro que el otro, en noches sin luna, con�를 hisponer Gracias.